Lo primero que Bad Boys 4 no es una mala película, por ahí me chateó un par de personas para decirme que pasó, que cómo era posible que yo estuviera diciendo que Bad Boys 4 era una mala película y era divertida. Yo no dije eso, yo dije exactamente lo contrario, yo dije que Bad Boys 4 era una película divertida, pero genérica, es Bad Boys. Supuestamente el antagonista es secreto y yo a los 15 minutos de la película ya sabía qué era el antagonista y ya yo sabía cuáles iban a ser las últimas cuatro escenas. O sea, no nos llamemos a engaño. Quizás por eso la gente dice que no es una buena película, porque es muy obvia. Exacto, eso todo depende de lo que tú estés buscando. Yo pienso, y lo dije, lo dije es el martes, es la película para desconectarse. ¿Cuál es el chiste de la guerra de la galaxia? ¿Tú cómo sabías que el Darth Vader iba a ser papá? No, no sabíamos. Nadie sabía, hasta Luke. Oye Guillermo, yo quería, yo hice un comentario el martes en la tarde cuando estábamos con MacDiel hablando de algunos de estos temas y quería suplementarlo un poco porque es importante hablar un poquito de lo que está pasando en el cine. Lo primero que Bad Boys 4 no es una mala película. Por ahí me chateó un par de personas para decirme qué pasó, cómo era posible que yo estuviera diciendo que Bad Boys 4 era una mala película y era divertida. Yo no dije eso, yo dije exactamente lo contrario. Yo dije que Bad Boys 4 era una película divertida, pero genérica. Es Bad Boys, ¿ok? Una franquicia. Supuestamente el antagonista es secreto y yo a los 15 minutos de la película ya sabía qué era el antagonista y ya yo sabía cuáles iban a ser las últimas cuatro escenas. O sea, no nos llamemos a engañar. Quizás por eso la gente dice que no es una buena película porque es muy obvia. Exacto. Eso todo depende de lo que tú estés buscando. Yo pienso, y lo dije, lo dije en el martes. Es la película para desconectarse. ¿Sabes cuál es el chiste de la guerra de la galaxia? ¿Tú cómo sabías que Darth Vader iba a ser papá? No, no sabíamos. Nadie sabía. Hasta Luke. El manique, pero no te creo, busca tu corazón y el manique, ay, a la porquería. No dijo eso exactamente, pero eso fue lo que quiso decir. Pero el grito lo dijo. Pero cuando tú ves una película obvia que ya tú sabes, ay, ay, ya como que le pierden para el baño. Hay varias cosas. Hay que entender que Will Smith es un gran actor, hace su papel, ¿ok? Y el tipo se acaba de ganar un Oscar por un papel que no tiene nada que ver con las cosas que había hecho en toda su vida. Digo, el man le metió una cachetada a este tipo porque, bueno, tenía un problema en su casa. Todos hemos tenido en algún momento problemas en la casa. Y Martin Lawrence también. Como comediante era muy bueno, él no tuvo una carrera más exitosa porque el tipo tuvo graves problemas con las drogas. No sé si los tienen. Pero a mí no me parece que la película fue mala. Lo primero que pasa es que la película es como... Una pregunta. Bad Boys 1 es de los años 90, ¿no? Sí. Michael Bay. Estamos hablando de explosiones, cámaras lentas y las escenas esas en donde él mueve la cámara alrededor de la persona así, ah, entonces, ah, eso es bien épico. Y la 2 también es de Michael Bay. Lo que pasa es que yo veo a Bad Boys como esta secuencia, no secuela, sino secuencia de Buried Hill's Cup. Exacto, exacto. Ya la 3 era innecesaria. Y ahora la que van a ser verdad, vamos a ver. Me entienden, como que era una evolución a 2 en vez de solamente Eddie Murphy. Pero ya cuando lo extiendes tanto en el tiempo, no creo que haya tantos nostálgicos de Bad Boys. Bueno, y nos acaban de avisar que ya no se debe llamar la hora del ocio. Se debe llamar la media hora del ocio. No, nunca sabe. Aquí estamos todavía. Nosotros estamos también en transición. Así que... Así es. Vá, tengas... Volvamos. Stay tuned. Mi recomendación, Bad Boys 4 no está mala. No está mala. Solamente que no esperes demasiado, ¿ok? Si te gustó la 3, te va a gustar la 4. De hecho, yo soy de los que piensan que tú puedes agarrar la 3 y la 4 y haces una edición y haces una sola película entre las dos y no te vas a dar ni cuenta cuáles son las escenas de una y la escena de la otra porque los papeles son muy similares. Cambian algunas cositas. No voy a dar spoiler porque ustedes saben que a mí no me gusta dar spoiler, pero cambian algunas cositas de los caracteres que me pareció que probablemente es el principal aporte de esta película. Que el carácter de Mark Lowry, Will Smith, cambia un poco porque el tipo ahora está casado y tiene un hijo y qué sé yo. Volviendo al cine, miren, otra cosa que quería aclarar. Furiosa no es una mala película. Furiosa es una excelente película. Y cuando ustedes lean que fue un flop y que no le fue bien, es porque la pinche película costó 160 millones de dólares para producir. Eso significa que ellos tienen que multiplicar eso por 2.5. Ellos tienen que facturar como 500 millones de dólares para poder recuperar la plata y por lo menos no perder dinero. Esa es la desgracia de lo que está pasando en Hollywood ahora mismo. Yo lo estaba comentando con Diego y con Roberto hace un minuto y les decía, el problema es que están gordos y tienen que comenzar a reducir. Hay gente que cobra un montón de plata y que no tiene nada que ver con la producción. ¿Qué es lo que pasa? Que esta película ha facturado 485 millones de dólares. Se quedó debajo de los 500 millones de dólares que tenía que facturar. ¿Pero quién factura 500 millones de dólares? Por el amor de Dios, hasta hace poco, facturar 350 millones de dólares era un éxito en cualquier película. Era la mejor película del año. Exactamente. ¿Por qué? Porque los presupuestos eran presupuestos razonables de 50 millones, 45 millones, 60 millones. Y cuando tú multiplicas eso por 2.5, tú te das cuenta que es una película que facturaba 150 millones de dólares. Ya había hecho Break Even y comenzaba a hacer plata. Ahora no. Después de películas de Marvel y de otro botón de cosas, tienes que facturar mil millones de dólares o eres un flop. Y eso es lo que le está pasando Furiosa. Pero Furiosa está recomendada. Vayan a verla que esa película está bien buena, está bien entretenida, vale la pena. Hay una película más que les iba a recomendar antes de que fuera. Y la voy a recomendar que no la vayan a ver. Hay una película por ahí española que se llama Inmaculada. El tema es de una monja que llega a un convento. Y esa monja tiene visiones donde un ángel le cae y son visiones intensas. Y después está embarazada. Adivina qué pasó. No era un ángel. Ok. Entonces, ¿cuántas veces yo he visto esa historia? Agnes de Dios fue una de las películas que tocó el tema. Y Agnes de Dios a mí me gustaba porque te ponía el caso de esta muchacha y te ponía otros dos casos de otras muchachas que entraban por sus propias razones y que eran muy felices en lo que hacían. Más allá de hablar o no hablar del caso de lo que es el ser monja, esta película no aporta nada nuevo y la verdad es aburrida. No es una película, ni siquiera que puedo decir que es de terror. Es una película que supuestamente es dramática, pero al final del día no aporta nada. Es una pérdida de tiempo. Yo me arrepentí amargamente. Y ustedes saben qué es lo que pasa. Y Dios no castiga palos sino lenguas. Miren lo que pasa. Hay una película que yo no quería ver, que yo fui a verla porque yo quería entrar para hacerla a pedazos. Y la película es una película mexicana. Es una película mexicana que se llama y ya no tengo el nombre de la película aquí porque por alguna razón no la tengo en todos los cines. Dame un segundito a ver si está aquí. Yo creo que ya se la llevaron. Yo creo que este comentario se va a quedar cojo. Y qué lástima porque la película no estaba mala y yo creo que ya la sacaron de los cines. Sigamos adelante. Yo si encuentro el tema se lo aviso porque la película era bastante buena. Es una película mexicana independiente y no me lo esperaba. Yo entré al cine con el cuchillo en la boca con ganas de destruirla y resultó que la película estaba buena. Netflix. Gratas sorpresas en Netflix. La primera gran sorpresa y que hay que tomarla en consideración es la película Godzilla menos uno. Minus one. ¿Ok? Esa no es de la serie de las películas estas de Godzilla contra Kong y este poco de cosas que están haciendo los gringos. Esta es una película japonesa. Entendamos. Godzilla es una serie japonesa nacida en el Japón post Segunda Guerra Mundial. Mucha gente, yo he escuchado análisis de gente que dice que Godzilla es la representación gráfica del sentimiento de ellos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Godzilla es como los aviones que llegan y destruye a Tokio. Ellos no pueden hacer mucho. Tú sabes, están los soldados y le disparan con cañones, disparan con pistolas y no lo pueden parar. Igual que ellos no pudieron parar a los gringos cuando estaban atacando. Dice que era como expurgar de su mente los demonios generados a través de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo lo veo, a mí me parece que ese es un análisis que está un poquito dejarado de los cabellos, pero que no es descabellado. ¿Qué es lo que pasa? Ellos le venden esta franquicia a Estados Unidos porque las películas de Godzilla no llegan a Estados Unidos con facilidad. Ustedes saben que ese es un mercado muy cerrado y el gringo en general no está acostumbrado a vivir. Nosotros usamos la palabra gringo no como los mexicanos. Lo utilizamos solamente como una forma coloquial de hablar de los Estados Unidos, de la gente que viene de los Estados Unidos, para no tener que decir estadounidenses. Decimos gringo y por favor no se ofendan porque no tienen ni un ápice de ofensa a la forma que lo utilizamos. Volviendo a lo que decía, ese es un mercado muy cerrado en que encima el consumidor de Estados Unidos no está acostumbrado a ver películas en un idioma que no sea Estados Unidos y mucho menos en inglés y mucho menos a tener que leer subtítulos. Y por ende, este tipo de películas no llegaban al mercado. Entonces ellos le venden la franquicia y bueno, ya todo lo que hemos visto de Godzilla y de Kong y Godzilla contra Kong y el Godzilla de Matthew Broderick, que a mí me parece que era tan gringo, tan gringo que no es Godzilla. Porque se sale completamente del lore y ustedes saben, ¿no? Godzilla atraviesa la mitad del mundo para poner sus huevos en Nueva York. O sea, es el tipo de cosa que a veces uno se queda con la película y dice, ok, estaba buena, hubieron escenas interesantes, los helicópteros peleando, Matthew Broderick, Jen Reno, pero cuando tú te ves la película bien y la ves bien, te das cuenta que la película no tiene ni pie y cabeza. Volviendo a Godzilla menos uno. Excelente película. Yo no podía creerlo mucho que yo me estaba divirtiendo. Esta película era como estar en medio de una película... Yo ni siquiera lo puedo describir porque alguna vez te podría decir, ah, es que tú te estás acordando de tu niñez cuando tú veías Godzilla en la televisión y Godzilla destruía Tokio todos los fines de semana. No, no es cierto. La sensación es completamente diferente. Godzilla no es un personaje necesariamente positivo acá. No es ni un héroe ni nada por el estilo. Pero la forma en que se maneja y cómo... Hay una escena en donde Godzilla se agarra contra un cañonero, contra una nave de guerra. Y esa escena de esa pelea es espectacularmente buena. Está súper bien firmada. La película Godzilla menos one estuvo en Estados Unidos. Estuvo de primer lugar en taquilla. Una película hablada en japonés y con subtítulos en inglés. De primer lugar en taquilla por tres semanas. ¿Ok? Eso les tiene que decir a ustedes muchísimo de la calidad que tiene esta película y por qué esta es una película que hay que tratar de echarle una mirada. La película está en cines ahora mismo. Digo, disculpa, está en Netflix ahora mismo. Así que si tienes Netflix, puedes levantar tu Netflix y la puedes ver inmediatamente. No ha pasado nada. Está muy, muy buena. Está muy, muy recomendada la película. Godzilla menos uno. Yo quería hacer un comentario sobre una película que ya yo he hablado un par de semanas sobre ella, que es la película Atlas. La película Atlas es la película con Jennifer López. ¿No? Jennifer López tiene casi 60 años y ella está en excelentes condiciones. Está muy linda. Está muy linda. Pero no es el meollo de la película. En este caso es una película de aventuras con ciencia ficción en donde ellos pelean contra una inteligencia artificial. Y hay varios elementos ahí y todo lo demás. A mí no me parece que es una gran película. Pero no es la basura que la gente está diciendo. Si usted se mete a YouTube, Dios mío, la gente, ya han dejado de disfrutar las películas para dedicarse a hacerlas pedazos por gusto. La película no es mala, me. Hay películas que tú quieres para divertirte, Guillermo. ¿No será que hay demasiada oferta? No voy a pensar en eso ahora mismo. En la tarde pensaré en eso y te traeré un comentario la próxima semana. Te lo traeré por escrito y certificado. Dale, dale. Lo esperaremos. Pero tú sabes qué es lo que pasa también. Jennifer López. ¿Ok? O sea. Mira, a Jennifer López le brillaron el tema de que no canta. Y que le ponían la voz. La voz se la ponían otros. No fríes. Que hacían los productores. Le decían a otra gente que cantara. Dije el coro. Se tiraba la canción y esta hacía como que la mímica. Entonces, eso ya lo pillaron y ya tenían que cancelar su concierto porque ha quedado muy obvio. Pero Jennifer López es una buena actriz. Es una buena actriz. A mí me parece. Tiene un excelente ritmo comédico. Ella devolverá a su tema de la actuación y quedarse ahí para siempre. Y ya. Y va a tener un montón de plata. Ya. Está casada con Ben Affleck. ¿Ah feliz a tu marido? Ya. No seas tóxica. Y ya. Hay algo de eso. Entiendo. Entiendo. El otro día el tema este es que a este mar le abren la puerta y después le tiran la puerta como a esta mujer. No. Ay. Caramba. Todos los días hay una escena nueva. Entonces, pórtate bien. Ponte tu parte y ya. O sea, vive feliz. Yo pienso que es más personal. Yo estaba viendo las críticas. Y las críticas me recuerdan mucho a las críticas de Independence Day. Sí. ¿No? Sí. Le critican que habla mal español. Pero vive en Nueva York. Ha vivido en Nueva York toda su vida apenas habla español. No molete. Mariano Rivera nació aquí en Puerto Caimito y no habla bien español ya. Entonces, no molete. El tipo vive en Nueva York. Quiere que lea inglés. Yo me acuerdo muchísimo de las críticas contra Independence Day. Hubo un montón de gente que le echó tierra, ¿no? ¿Por qué le echaban tierra? Porque los gringos se creen que ellos son los que van a salvar el mundo y que ¿por qué siempre ellos te han dicho? ¿Por qué hay que atacar? No sé. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿viste la película? ¿Te gustó la película o no te gustó? Sí, pero es que los gringos se creen que... Espera, espera, espérate. Vamos a hablar de la película, ¿ok? Malas actuaciones, malos efectos especiales, mal guión. No. Entonces, suelten a la tipa. Oye, la película no está mala. Es más, yo les voy a hacer una recomendación. La próxima vez que tú veas un video, un video que diga que la película Atlas, que está en Netflix ahora mismo, está mala, mira la película y date cuenta por ti mismo que la película no está mala. Y date cuenta que esa persona no es realmente un amante del cine, sino que es un odiador que está utilizando el esquema simplemente para hacer un poquito más de likes. Yo, a mí, esa película yo la recomendé. Hay varias cositas que me topé en Netflix nuevas que yo quisiera hacer el comentario en los 10 minutos que nos quedan. Lo primero es que la película La Guerra de los Mundos de Tom Cruise la acaban de incluir en Netflix. Interesante. Esa es una gran película, Guillermo. Y te voy a decir una cosa, olvídense que esta es una película de héroes en donde los héroes atacan a los... Esto no es independencia. No es la película en donde los héroes agarran y pelean contra los extraterrestres y ganan. No, no, no. No es nada de eso. Esta película comienza con los primeros actos de invasión extraterrestre y de ahí el resto de la película se la pasan los extraterrestres le dan la puñeta a los humanos y los humanos sin poder defenderse casi. Ni los soldados, ni nadie. Se enfoca muchísimo en la desesperación que siente un papá por tratar de salvar a sus hijos que no gustan de él. Porque la relación que hay, la arma muy bien. Tom Cruise es un gran actor. Está completamente tostado de la cabeza. Pero es un gran actor. No se le puede negar. Y se compromete con sus papeles. Caso Misión Imposible. A mí me parece que Misión Imposible las películas son excelentes. Salvo la número dos. La número dos es una basura. Pero, pero, pero. Y esta película, esta película, que está basada en un libro de un tipo que se llama H. G. Wells, que fue el mismo tipo que escribió La Máquina del Tiempo y escribió un montón de ciencia ficción. Fue uno de los primeros autores de ciencia ficción. Porque ese tipo escribió en el siglo XIX, para que tengan una idea. Este tipo, esta película es una excelente película. ¿Cuál es mi advertencia? Es una película un poco oscura. No esperes una película con mucha luz. No me refiero a la luz realmente. Me refiero a que la misma historia es una historia triste. Es una historia difícil de ver. Es una historia que te pega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú te sientes que no hay esperanza. Porque los extraterrestres le están dando mongo a los seres humanos y no hay forma, le están pegando a los seres humanos y no hay forma de defenderse correctamente. Está frito. Sí, totalmente. Los soldados americanos disparando misiles y la película es muy buena. Esta película tuvo mucho éxito en cines. Y ahora mismo, si no lograste verla en cines, está en Netflix. Y si la viste en cines, ya tú sabes que si la quieres ver de nuevo, está en Netflix. Yo confieso que yo la vi en cines y me pasé como seis, siete años que no la quería ver de nuevo. Porque la película es dura. Claro, la escena esa donde está Chechere buscándote en la casita, fuerte. Dura. Dura como cinco minutos. Y están callados con una cara de susto y está pasando... Tienes un oyente que quiere preguntarte, se nos acaba el tiempo, así que vamos a hablar con él de una vez. Buen día. Buen día. Saludos. 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 Como siempre, excelente, excelente el tema de los cines. Gracias. Amigo, es una película, disculpa, que cambia un poquito radical ahí. Una película que empezó, empezó como si fuese, más bien te voy a decir el título, El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes o El Silencio de los Inocentes. ¿Por qué esta película no es en la segunda parte? Saludos. Gracias. No, pero espere, no se vaya, no se vaya. Pero ¿de cuál te está hablando? Porque hay varias que tienen que ver con Los Inocentes. El Día de los Inocentes, La Edad de la Inocencia. Hay varias películas que tienen que ver. Pero bueno, él tiene razón en que, por desgracia, no estoy seguro de la película. Si tiene un WhatsApp y nos puede volver a dar el título y un poquito más de información, se lo agradecería tremendamente. El Silencio de los Inocentes sí tiene una segunda parte. Solamente que no la hicieron con la misma artista, la hicieron con una artista diferente. Ya no fue con J.D. Foster, sino fue con... Caramba, se me fue el nombre. Pero este tipo, Hannibal Lecter, tiene varias películas donde sí utilizan el mismo artista para hacer... Esta foto la voy a... Se la va a pasar Diego para que la ponga en la película. Pero tú te imaginas, yo cuando estaba tomando esta foto, yo tenía la... ¿Es una cárcel? Ese es la que hizo de embajada en Misión Imposible 1. Ah. Tom Cruise se avienta desde ahí. Sí. Y aquí, y en esta otra matan a la gente. Este en realidad es el Museo de Historia de Praga. Ah. Y donde yo estoy parado es el Puente de Carlos, que es el lugar de donde se avientan al jefe de Tom Cruise. Ahí está el puente y ahí está el sitio. Y la escena es grabada en la misma época. Y tú estás ahí y tú estás pensando en Misión Imposible. Tú tienes la película tan, 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 tan en tu cabeza. Sí. Una cosa impresionante. Sí, la firmaron en Praga. Yo recuerdo que eso sí lo había escuchado. Ahí tenemos al señor. Buen día. Sí, buen día. No, lastimosamente no es el señor que acaba de cerrar. Ah, no. Díganlo. No se refería al silencio de los inocentes. Quiero creer, ¿no? Porque la primera no se compara en nada con la segunda. Para nada. Para nada. Bajaron tremendamente la calidad. Julianne Moore es una buena artista, pero no es Jodie Foster. Sí, pero Jodie Foster no se puede comparar. Ya Jodie Foster está, bueno, ya no está pasando la película. Yo creo que ya mismo se moriría de susto en la misma película. Así es, así es. Entonces, mira, lo que te quería es una reflexión y una crítica, digamos, de mi óptica constructiva, porque me sentí aludido. Caramba. Hiciste un comentario de que el que te dice así que esta película no sabe nada de cine. Entonces, el que hace la película tampoco sabrá nada de cine. Para que la haya sacado como la misión imposible, porque a mí me gustó. A mí también me gustó, mi estimado. A mí también me gustó y me sentí ofendido. Estoy de acuerdo. Somos dos. Hombre, entonces, lo que te pregunto es que, imagínate, el que invirtió el dinero en un cineasta cinéfilo, lo que tú le querés llamar un director de cine, ¿no sabrá nada entonces? No, probablemente. Yo le confieso dos cosas. Yo primero nunca fui un fanático de John Booth. Disculpa, te escucho por la radio. Vale, vale, gracias. Hasta luego. Eso es lo malo de tener un pensamiento sectario de izquierda. Ahí veas cómo queda. Yo también estoy de acuerdo con el oyente. Ok, yo sí voy a... ¿Un comentario más? Sí, sí, dale. Antes que nada, me disculpa. No es mi intención ofender. Yo, por desgracia, el programa lo que yo voy a hacer es ofrecerle mi opinión. Ahora, yo nunca fui un fanático de John Booth. Y a mí me parece que la número dos es una película que le pone demasiado énfasis a Tom Cruise y al carácter de Ethan Hunt. Mientras que todas las demás películas son como más del equipo, que era realmente el espíritu de la serie de televisión. Por eso es que a mí realmente no me llegó tanto. Igual, la próxima semana seguimos. Tenemos un oyente. Buenas. ¿Tenés? Sí, el día del inocente empezó matando a la persona dentro de una casa. Al final de la película, todo el mundo quedó en show porque era el día del inocente. O sea, todos los asesinatos fueron una broma. Entonces, cuando la chica va a abrir la caja, una caja de música, aparece un hombre y ahí detrás de ella fue prácticamente la mata. Esa película más nunca tuvo en alguna parte. No, no, no la vi. La voy a buscar, la voy a buscar, la voy a ver y se la voy a comentar la próxima semana. Se lo prometo. Nos vamos, Gabriel Castillo. Saludos. Gracias a los oyentes que se pusieron en contacto. Muchas gracias, Gabriel. Nos hablamos el próximo jueves. Así es. ¿Te parece? Don Diego, Don Roberto, muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla.